No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo Cielo Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado D.O. 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 Todo el mundo empatilla en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Sigo vacilando de party todos los días Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillado Algo de... Dime lo chino The most winning Victor Cárdenas Y-Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Onja La 1-7-6-7 En el mismo Fیا